Hoy voy a dejar toda la mierda atrás Todas las cosas que me ponen mal Ya no No hay ninguna razón para pedir perdón Me ponen mal Ya no Hola amigos, hoy hablaremos de lo peor de tener brackets Así que bueno amigos, vamos a comenzar Pero un consejo que yo le doy a todos ustedes que van a poner brackets Cuando les quiten los brackets Esos plastiquitos, no se los quiten Pónganselos, son seis meses Y después de eso, creo que es toda la vida Lo primero que pasará será que todos ustedes preguntarán ¿Tienes brackets? ¿Te dolió cuando te los pusieron? ¿Qué se siente tener brackets? Y muchas cosas que pasan por tu mente Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda Luis? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te pusieron brackets No manches, te pusieron brackets A ver, ¿te dolió? ¿Sí? ¿Te dolió? ¿Mucho? ¿De qué color son? A ver A ver Primera cosa que no te dicen es lo siguiente Se te van a inflar los cachetes y vas a aparecer Kiko Hola Me pusieron brackets, mamá Y en la nada Y en la nada Estaba en la escuela Estaba en la hora de lonche Y en la nada se me suelta De esta parte que estaba así conectada hasta aquí Se me cae todo esto Yo me espanté tanto Porque fue una sensación de Que se me habían caído Que se me habían caído los dientes Sentían los dientes Hacemos en el cielo Sentía que los dientes se me habían caído Se me habían caído los dientes Y dieron ¡Qué honor! Estaba así Y pues yo empecé a hacer esto Lo empecé a hacer así a mover Le mandé un beso a mi papá No, que diganme así Estaba espantado Entonces empecé a hacer esto Empecé a hacer esto Se rompió Entonces ya tuve que ir a la enfermería Que me dijeran Como que me lo mechaban Y pues ya me dijeron Estás chiquito Y ya tuve que ir Pero fue una sensación Un miedo Que me desesperé Estaba imaginada En el lonche Y de verdad Fui corriendo Fui corriendo Fui corriendo Fui corriendo al baño Fui así Y hice así Y fui corriendo Para la Para la Para la enfermedad Que me quitaron Lo mecharon así Y ya luego Fui Empezando a hacer No, es que no puedes comer eso Tienes que seguir Tratamiento No debes de comer cosas duras Y Y me regaño Yo no lo quería Comerme Tendrás comida Para cuando tú quieras Cuando te ponen Los brackets Es muy difícil El cepillarte Y es imposible Que no se te quede Una basurita Y un Un pedacito De taquis Un pedacito De galleta Un pedacito De esto Y tengas Pues ahí Comida Esta de maquintas Que con las Que te puedes Poner así Que te absorba Todo eso Y pues más Higiénico Y todo eso Que tengas Tienes que tener Mucha paciencia Porque la parte De aquí De abajo Este Se ve muy difícil Porque el cepillo Pues no llega Y tienes que estar ahí Este Y enjuagarte Y todo Pero sí Es muy difícil Cepillarte En los dientes Y es un Es un problema Es un problema Se lo digo Por experiencia Habrá unos ciberitos Que te van a dejar acá Que te van a lastimar Pero hay como una Gomita amigos Como una plastilina Así que te las ponen Y eso ya Te cura Que te Que te cortes Ya Eso te salva Este No sé cómo Se llaman Pero me dieron Cuando me pusieron Así me estaba lastimando Todo esto Y me dieron Como que una Como una cajita así Con un poquito Plásticos No sé cómo se llaman Pero por aquí Se lo estaré dejando Este Pero en este Es arte Se te sale Un plastiquito Que te duele Y te puede cortar esto Y eso es Duele Mucho Duele Mucho Se los digo Por experiencia Yo Una vez En esta arte O creo fue en esta Me corté así Se me hizo una línea Así Pues me empezó A salir sangre Y pero Nah Y lastimaba tanto Y era tan incómodo Que cuando dormía Pues me estaba lastimando Esto Y es un dolor Que así Pero con la gomita Y esa Pues ya Se te quita Y ya no te duele tanto Y te salva la vida No podrás comer manzanas Galletas O cosas duras Que te lastimen No podrás masticar Así Otra cosa Que también puede pasar Es que te hagas Más tumbudo Y te hagas un poco así Es que no es que Yo te quiero enseñar El braque Sino que Estarás así También habrá desesperación A mí me da mucha desesperación Había un momento Que yo estaba así Tranquilo Y de repente Sentía un Y estaba así Queriendo la sacar Pero sí 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 Pues sí 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 son molestosos Pero ya después de unos Una semana Y así un mes Se te quita Y ya no sientes nada Ya nomás Te ves al espejo Y estás así Se te va a hinchar Toda la de esta Otra cosa Que no te dirán Es que no podrás comer Nada Aproximadamente Yo tardé Un mes Sin poder Mascar así Sin poder Morder Y en la comida Fue Un mes De no poder comer No poder morder Fue De cachito a cachito Y Y eso es algo Que no te dicen Y La verdad Que yo Me puse triste Porque A mí sí Me gusta comer Y ya está Así No podía comer Y es otra cosa Que no te dicen Y pues bueno amigos Es que voy a dejar El video de hoy Si les gustó Déjenme un like Y suscríbanse al canal Este Muchas gracias por el video Nos vemos Con frutas y verduras Y los dejo Con esta canción Yeah Niño que me ve Cepillate Los dientes Niño que me ve Cepillate Cepillate Los dientes Yeah 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 Niño que me ve Cepillate Los dientes Por favor Porque si no Las caries Van a venir A visitarte Sí 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 Por favor Límpiate Cepillate Y ahora La semana Ay Ya no sé Qué decir Solo Sonríale A la vida Ay Me puse malo Me puse malo Galentista Por favor Por favor Galentista Si se les informa Que te dan Galentista Cincuenta 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 Adiós